El PSOE andaluz llegó a su Rubicón. Después de actuar con mucha prudencia, sin señalarse en exceso, la dirección andaluza ha abandonado su calculada ambigüedad para pronunciar la palabra hasta ahora tabú. Abstención. Una decisión atrevida y arriesgada que provoca un debate interno encarnizado en las filas del PSOE, casi de guerra civilismo, provocado por unos más que por otros, pero que en definitiva sitúa al Partido Socialista ante una posible doble fractura histórica con sus militantes y con su electorado. A sólo seis días para el Comité Federal que debe decidir el voto del PSOE, los socialistas andaluces comienzan a hacer pedagogía sobre una abstención que consideran necesaria. Como no hay posibilidad de gobierno alternativo a la derecha, el PSOE no puede seguir bloqueando la única candidatura posible, la de Mariano Rajoy y el Partido Popular, por lo que por responsabilidad de Estado debe asenerse para evitar unas terceras elecciones que serían nefastas para España. Y es que el dilema, como muchos dicen, no es Rajoy no o Rajoy sí, como antaño, marxismo sí, marxismo no, socialdemocracia sí o no, OTAN sí o no. El dilema, como ha dicho Fernández Vara, es si Rajoy gobierna ahora en minoría o con mayoría en unos nuevos comicios en los que arrasaría ante la incomparecencia del resto de formaciones. Todo demás es engañar, soltar bombas de racimo en la línea de flotación del PSOE, y distorsionar el mensaje con intereses únicamente tacticistas e incluso autodestructivos. De todo ello hablamos con el número 2 del PSOE andaluz, con su secretario de organización, quien hoy, por cierto, ha estrenado esa palabra, la abstención. Con Juan Cornejo, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, nos sentimos esta noche siempre profundamente orgullosos del acento que mejor entiendes, el acento andaluz.